Buenos días chavales, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a hacer un experimento social Tengo aquí al experto en las scooters que me va a ayudar Y teníamos otro experto pero lo hemos perdido Pues ya estamos en la puerta de 360 tenemos a Mario que por fin ha pillado el tranvía Lo había perdido, ha sido gracioso Y ahora lo que vamos a hacer es comprar una BMX para el experimento, pero antes me gustaría decir un par de cosas para que no hayan malentendidos con el vídeo que voy a hacer hoy Sinceramente veo muy posible que de las personas que entreviste como si dijéramos, nadie quiera esa BMX o sea que estoy abierto a ese resultado o puede que muy rápidamente alguien se la lleve Aparte me gustaría dejar súper claro que este vídeo no es en contra de los scooters ni pretendo ofender a nadie que monte scooter Solo es un experimento para ver qué pasa por curiosidad, yo creo que si habéis entrado en este vídeo es porque también tenéis curiosidad de ver qué pasa y por eso lo estoy haciendo La idea me vino porque muchas veces me encuentro con varios de vosotros que montáis scooter y me decís que os gustaría hacer BMX y por eso me gustaría ver en persona si alguien que tenga la oportunidad de hacer el cambio se atreve o no se atreve ¿vale? Esa es la idea Aparte como os he dicho antes estoy con Christian que él me va a ayudar para no preguntarle a alguien que tenga un scooter de 600 pavos y yo le esté ofreciendo una bici de 300 o sea tampoco es la idea del vídeo queremos regalarle la BMX a alguien que tenga un scooter de menos valor para que salga ganando en el cambio y a Mario que ha venido también para apoyar para apoyar apoyo físico y moral aquí super random y ya como último voy a hacer un poco de spam que tengo una cuenta en una aplicación que se llama Firework el link estará en la descripción así que si queréis hablar conmigo y ver vídeos exclusivos que subo en esa aplicación ir a la descripción donde pone Firework y me seguís por ahí ¿vale? y entráis al chat privado y ahora sí entramos a pillar la BMX hola ¿qué tal? buen día buenos días ¿sabes lo que vengo a hacer, no? sí más o menos más o menos, ¿no? sí, bueno estoy hoy un poco dormido lo que vamos a hacer es un experimento vamos a ver si algún scooter que esté en la Marbella quiere pasarse al BMX y le vamos a dar la oportunidad mediante unas preguntas es muy arriesgado esto, ¿eh? ahora, ¡hullo! te sientas ¡hullo! ¿qué me aconsejas? hemos de cambiar el look esa barba no es broma a ver bueno, sobre lo que me has dicho yo he estado pensando entonces yo creo que vas a encontrar un chaval más bien joven, ¿no? entre 10 y 14 años bueno, entonces cojamos una talla intermedia ¿vale? ni muy grande ni muy pequeña ¿no? estaría bien entonces he estado mirando un poco lo que haremos aquí para que también no te salga muy caro he encontrado una radio EVOL que es 20,3 que es una medida que bueno hasta el metro 70 puede ir bien a ver, yo yo he contado con 20,45 sí, por eso ¿vale? 20,3 está bien que es esta radio EVOL ¿vale? de aquí y eso yo creo que le va no es que si no lo cambian es que es para flipar a ver, yo creo que me la van a cambiar y si no es que no sé tengo mis dudas porque hay veces que estoy muy convencido y hay otras que yo creo que te va a ser fácil si hablas con alguien con un chaval que está ahí su padre y que el chaval te conozca porque si no esto parece a Timo ya, ya parece a estafa parece a algo pero bueno no lo es no, no, no porque la vas a ver en serio es real ¿vale? pues nada coge esta llévatela y yo te espero hasta las 2 y me cuentas que aún va a ir vale está guapísimo chavales raya bicicletón para empezar si, es una bicicleta una pregunta un esportáneo me ha parecido escuchar algo ¿cuánto tiempo llevas montando scooters? yo llevo 40 años ya el siguiente ¿has probado alguna vez una bmx? no, no ¿te gusta el bmx? me encanta me encanta ¿sí? sí, sí pero no puedo no tengo dinero mira ¿no? ya ¿qué hacemos Mario? a ver ven consejero ¿qué va? ¿tú cómo lo ves? es todo una maravilla el bici ¿eh? si te regalara esta bmx a cambio de tu scooter ¡buah! no vea no vea ¿puede ser eso? ¿es verdad? ¿sí? ¡buah! 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 esto es lo que va a pasar esperemos que no así esta es la expectativa ¿no? la expectativa pero más fácil más fácil a tener los chavales a ver qué pasa tengo mucha curiosidad hemos llegado a la Marbella vamos a ver qué se cuece ¿cuánto? 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 no más fácil ¿no? ¿no? ¡ah! vale estos ¿cómo te va la bici? bien ¿sí? ¿le estás dando cernio? estoy practicando aquí el bmx toma un poco pero un poco bueno bueno tío ¿qué tal? bien voy a avisar a Kayner ¿a Kayner? ¿está aquí? sí sí a preguntas de Sporty vamos a ver llevo un rato dando una vuelta por el skatepark y no he encontrado a ningún candidato muy apropiado porque o todos son muy pequeños de 10-11 años o llevan scooters muy caros y no estoy muy convencido de qué hacer si preguntarle a algún chaval así de 10-11 años que vaya con sus padres y si no tendré que salir a grabar otro día ¿cuánto tiempo llevas montando scooters? pues llevaría unos 3 años con un varón de unos 6 metros por la media 3 años ¿alguna vez has hecho bmx? no ¿te gusta o tampoco te llama mucha atención? opinión sincera o sea sí el rollo me gusta en plan el volar más bueno volar más o tener lo más controlado hasta guapo no sé no me desayaría probarlo tampoco ¿nunca has pensado en pasarte del scooter al bmx? de momento no no lo has pensado ¿no? de momento vale pues nada ya está era solo eso vale bueno gracias eh pues venga chao adiós no he seguido haciéndole más preguntas porque se veía que no iba a aceptar el cambio bien ¿cuánto tiempo llevas haciendo scooters más o menos? pues bastante llevo como 9 años pero en plan dejé de patinar durante dos y patinando en serio llevo 7 meses o sea que llevas bastante pero a la vez tampoco seguido no ha sido vale ¿alguna vez has probado una bmx? sí ¿te gusta o...? me gusta pero no para hacer trucos en plan no puedo o sea que pesa mucho y no... bueno también es práctica sí o sea es ganar técnica o sea que nunca has pensado de pasarte al bmx ni nada ¿no? vale, vale, pues ya está sería todo solo esto bueno, gracias ¿cómo te llaman? Valentina vale, Valentina ¿cuánto tiempo llevas montando scooters? 6 años 6 años ¿y te gusta mucho o...? sí ¿te gusta bastante, no? ¿alguna vez has probado una bmx? sí ¿sí? ¿muchas veces, pocas? bastante bastantes ¿te saques algún truco o de momento no has probado mucho? de momento no he probado ¿alguna vez has pensado en pasarte al bmx? y si es que sí, ¿por qué? a ver, a mí me gusta más o sea, me gusta el scooter pero en verdad me gusta más el bmx porque es para mí más cómoda y pues la veo sí, te llama la atención ¿no? sí vale y ahora viene la pregunta clave del día y es ¿me cambiarías tu scooter por esta bmx? es decir ¿dejarías el scooter para empezar a montar bmx? ¡uh! ¿sí? ¿seguro? sí ¿estás con tu padre o alguien? sí pregúntale por si acaso a ver si te deja y si te deja pues hacemos el cambio ¿sí? vale me voy a quedar con tu scooter ¿cómo? ¡yo! es tu nueva bmx ¡qué guay! ¿te gusta? creo que ha sido la tercera persona que entrevistamos y ha dicho que sí por un momento pensaba que iba a costar más que alguien hiciera el cambio y al final han aceptado y ahora vamos a grabar un poco a ver qué tal se le da muy bien casi ¿eh? que no sé no me tengo que acostumbrar a dejarlos rectos claro y si ves que te falta velocidad tienes que hacer una pedaleada más y así llegas a subir arriba ¡ole! ¡muy bien! vale pues esto es irlo puliendo poco a poco y ya te vas a ir cada vez más fácil muy bien y con el patinete que he conseguido yo no me lo voy a quedar honestamente voy a buscar a alguien que lo necesite o lo voy a donar a algún sitio donde se puedan donar juguetes para niños que no tengan recursos para que alguien pueda tener un regalo esta navidad que creo que va a estar muy bien ¡yea! bueno chicos acabamos de llegar a 360 y vamos a decirle a pera lo que ha pasado por cierto se me ha hecho un poco duro venir desde la Marbella hasta aquí porque no estoy acostumbrado a ir a scooter y ¿qué? ¿lo has conseguido? sí ¿sí? jajaja oye está bueno este scooter ¿no? bueno creo que sí que está bien pero creo que te va a gustar la historia porque ¿sabes quién se ha llevado? la bici ¿quién? una chica bien guay o sea que tenemos una nueva rider muy bien muy bien que va a montar BMX a partir de ahora que guay y muy bien le he preguntado a dos chicos antes dos o tres me han dicho que no pues la chica me ha dicho que sí y nada que ha preguntado a su padre y todo bien muy bien así que guay hostia sí porque esto no es barato este scooter no sé yo no entiendo mucho yo tampoco pero se ve bueno la horquilla es de CNC se ve que está apañado pero tenemos aquí el experto en scooters más o menos este scooter está bastante bien es nuevo es un oxero sí toma es un oxero 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 es un oxero